Yo soy Groot Orina en la taza, tranquilo, ¿qué te ven? Sí, es una ramita, todos hemos visto una Yo soy Groot Tronco, tira lo que hay en la taza al espacio y haz otra vez en ella ¿Tú hablas Groot? Sí, lo enseñaban en Asgard, era opcional Yo soy Groot Notarás cuando estemos cerca La fragua de Nidavellir usa el furgor de una estrella de neutrones El lugar donde nació mi martillo Sí que es espectacular Ok, debo ser el capitán ¿Con que tu hermano murió? Sí, es irritante Ya había estado muerto antes Pero creo que en esta ocasión, sí se murió ¿Y dijiste que tu hermana y tu padre... También murieron ¿Y aún tienes madre? No, la mató un elfo oscuro ¿Un mejor amigo? Una apuñalada al corazón ¿Seguro que estás preparado para esta misión homicida? Eh, sí, totalmente La ira y la venganza, el enojo, el dolor, la desgracia, todos son motivadores Sí, de verdad, yo estoy más que listo Sí, pero es de Thanos de quien estamos hablando, es el más duro de todos los duros Bueno, aún no me enfrenta Sí, ya lo hizo No me he enfrentado dos veces Y tendré un nuevo martillo, no lo olvides Espero que sea un super martillo ¿Sabías que tengo 1500 años? He matado al doble de enemigos que eso Y cada uno quiso asesinarme y ninguno lo consiguió Solo estoy vivo porque el destino me quiere vivo Thanos solo es uno más en una larga lista de imbéciles y seré el último en sentir mi venganza El destino así lo desea Ajá ¿Y si te equivocas? Si me equivoco entonces ¿Qué más puedo perder?